El IDEAM termina el año con un desarrollo participativo, atendiendo a las comunidades, a los ciudadanos, a la gestión de riesgo y entregando ciencia y conocimiento al país. Con una participación de las comunidades en territorio, terminamos este año con una gestión de datos para gestionar y generar conocimiento y ciencia, mediante boletines, informes, libros, estudios que hemos entregado como compromiso con el país. La red hidrológica, meteorológica ambiental, con una operación superior al 92% y las demás estaciones en mantenimiento y en evolución de análisis. En cuanto a toda la atención de PQR y atención al servicio del ciudadano, continuamos en estas festividades e inicio del año, atendiendo las 24 horas, los 7 días de la semana, cuidando y protegiendo nuestros recursos naturales y la vida de los colombianos. Gracias. 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 Gracias.